el ser humano tiende a meter más ganas al realizar cierta cosa cuando no está consolidado en el ámbito carlos zago nuevo entrenador de la selección boliviana de fútbol viene con esa hambre de gloria a dirigir la selección boliviana de fútbol porque en su carrera como entrenador solamente fue campeón en ucrania con el sac tardones fue campeón con el bragantino en la serie b de brasil y fue campeón con el bolívar en la apertura del año pasado del 2022 en nuestro país por eso al venir y al agarrar a la selección boliviana de fútbol su primera experiencia en una selección con no mucho recorrido en cuanto a levantar títulos en diferentes países digo que puede ser una cuestión muy favorable para que al director técnico brasileño le vaya bien en la selección boliviana de fútbol es decir que este muchacho va a tener muchas más ganas de trabajar que la que estuvo gustavo costas un entrenador argentino que ya había ganado diferentes títulos en diferentes países que llega con esa que llega pechito erguido en otras palabras a ser director técnico de una selección agarró a bolivia no conoció el medio se mandó macanas y medios parece que le dirigían la convocatoria porque era insólito los jugadores que terminaba convocando y terminó yéndose sin pena ni gloria ahora llega carlos hago todo lo contrario como digo repase rápidamente lo que hizo este entrenador como director técnico y apenas llegado a bolivia apenas agarrado el cargo apenas estampada su firma en el contrato con la federación boliviana de fútbol está participando de diferentes partidos de la división profesional con ganas con ganas eso no quiere decir que carlos hago va a cambiar rotundamente el direccionamiento futbolístico de la selección boliviana pero si le puede dar cierto aire como que más ímpetu como que otra dinámica para empezar a cambiar esta compleja situación de la selección y del fútbol boliviano en general porque tengo entendido que se quiere reunir con los diferentes entrenadores de los 17 equipos de la división profesional del fútbol boliviano y trabajar en conjunto algo que básicamente ningún otro entrenador en nuestro país lo ha hecho a menú por eso vuelvo a caer en este comentario y en una teoría de hipótesis se quiere de decir que carlos hago viene a buscar gloria en la selección boliviana llega cabizbajo tranquilo sabiendo mentalmente lo que quiere conseguir porque al consolidarse en una selección boliviana que es básicamente pésima lo que significaría para este entrenador en su carrera el poder hacer que la selección boliviana de fútbol cambie el rumbo en el que en este momento se encuentra porque es un momento bastante bastante crítico es si se quiere seguramente habrá gente que coincida hay mucha gente que no coincida pero yo digo que es un punto a pie inicial bárbaro tanto para carlos hago como para la selección de empezar a mejorar en ciertos aspectos tratar de competir a nivel internacional obviamente y todos somos conscientes de que eso no va a suceder de noche a la mañana así que habrá que esperar y habrá que ver y analizar lo que va haciendo el entrenador brasileño al mando de la selección boliviana de fútbol en este tiempo que o en esta próxima doble fecha de eliminatorias lastimosamente sin tiempo lastimosamente sin tiempo este lunes 6 de octubre saldrá su primera convocatoria habrá muchos jóvenes aparentemente sub 23 que van a tener la oportunidad de estar en la selección boliviana habrá un mix seguramente con gente de experiencia también en la convocatoria de carlos hago para enfrentar a perú el 16 de noviembre y el 21 visitar a uruguay yo no estoy diciendo como vuelvo y reitero esto porque después me caen los comentarios porque pareciera que uno no puede equivocarse o básicamente no puede coincidir con toda la gente mi punto de vista pero para mi gusto el hecho de que venga un entrenador si se quiere sin prestigio no estoy menospreciando la carrera de carlos hago para nada pero quiero que se entienda mi punto de vista que venga como carlos hago sin muchos títulos levantados que venga con esa ambición de poder consolidarse como director técnico le puede venir muy bien a él como así también a todos nosotros por supuesto porque se encuentra en nuestra en nuestra selección después obviamente que hay un montón de factores y muchas veces y lastimoso y lamentablemente que dentro de esos factores se encuentra el tema de los resultados y si los resultados por ciertas razones circunstancias del fútbol no se terminan dando solamente que carlos hago seguirá como todos los demás sin pena ni gloria pero por lo menos lo que se va viendo en estos días en esta semana que ya ese entrenador de la selección boliviana da como es como como vieron esa sensación de decir no este tipo quiere esto este tipo va a ir por esto por esto por esto y el camino a seguir va a ser este también dependerá mucho del apoyo que vaya a tener de la federación de el propio valdivieso ahora que está en la gerencia deportiva y también de los demás directores técnicos porque a mí me parece una idea fantástica que se puedan reunir se hago con los diferentes entrenadores de los clubes de la división profesional e ir conversando y tratar de trabajar todos coadyuvar hacia un solo objetivo que puede ser llegar a cambiar el dinamismo de la liga boliviana y por ende se va a cambiar también en general a la selección después veremos qué es lo que pasa pero al inicio hago este análisis y este punto de vista muy pero muy particular que es el hecho de decir que carlos zago puede consolidarse en la selección boliviana por ser un entrenador que viene tranquilo no viene pechito erguido diciendo yo soy campeón en tal parte yo gané cierto título en tal año en tal país con tal equipo dirigí a tal jugador solo que suele suceder siempre porque viene ya un entrenador de prestigio muy caliente picante en todo sentido carlos zago ojalá ojalá que le vaya bien que acompañen los resultados que acompañen las autoridades deportivas para que se pueda trabajar y darle condiciones por lo menos en este tiempo hasta 2025 que es el contrato en el que va a estar hasta que se terminen las eliminatorias rumbo al mundial 2026 después veremos si nos alcanza o no seguramente después del partido contra perú y uruguay mi análisis no va a ir en contra de zago más allá del resultado pero para el próximo año zago va a estar más tiempo en la selección y ahí las editoriales en caliente son otra cosa caemos a todos así que suscríbanse gracias por estar del otro lado estamos creciendo bastante la comunidad de youtube eso me ayuda un montón denle like si pueden comenten comenten opinen que piensan acerca de esto si es conveniente que o ven posible que zago se pueda consolidar en la selección porque viene en busca de gloria y cosas así nos vemos un placer como siempre chao un placer como siempre